Chicorote, guapa guayra, Chicorote, guapa guayra Arlistaco y listo niicuy, Guaquirquino, su asimona Música Puro kajarapan na pika, Kalaguyong papungkong pika Pantakong aduk kajang niya, Wagga wang alawa kajang niya Música Laso'y kita, puncho'y kita, Chita kumang watay kuspa Kawalo'y kimang sila'y niya, Di niya duro pang rinapa Música Turo kajarapan na pika, Kalaguyong papungkong pika, Turuyong papungkong pika Kajarapan na pika, Kalaguyong pika, Kalaguyong pika, Kalaguyong pika Música Tundurilha façapinya, Zawaralha pampapinya Takirispa, Takirispa, Tuzurispa Takirispa, Tuzurispa, Tragunchista tu maruzo Música Música Inyaduro kip après Música 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 Guadirginu a isuntak aria chawak Turulamapis pala pagaba luchampiña Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil